Viverradio. Son las 2 de la tarde. Valladolid 99.9 Viverradio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es lunes 27 de noviembre, un día con intervalos nubosos en los que no se descartan precipitaciones débiles dispersas a lo largo del día, temperaturas estables con máximas que alcanzarán los 15 grados. A esta hora tenemos 9 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico y precisamente también en lo referente a Valladolid capital, destacar que está cerrado al tráfico el túnel de Vadillos por una fuga de agua a primera hora de esta mañana que también afecta a la calle Vega Fría desde Arca Real a Embajadores. También la calle Orión estará cortada hasta el próximo 27 de enero y la calle Plutón con calle Fuente del Sol permanecerá cortada hasta las 5 de la tarde de hoy. El pleno del Ayuntamiento de Valladolid del mes de noviembre que se ha celebrado hoy en el consistorio ha estado marcado por las despedidas de Óscar Puente y Ana Redondo, ya ex representantes municipales y ya lo saben, nuevos ministros de transportes y de igualdad respectivamente. Un pleno que ha dado para muchos más asuntos. Alberto Sánchez Casado. En la sesión plenaria se ha rechazado la moción conjunta presentada por el Grupo Socialista y toma la palabra respecto a la construcción del centro de acogida de refugiados en la zona del nuevo hospital. Una moción marcada por la dureza de las acusaciones y los discursos sobre el polémico centro. Rocío Anguita de Valladolid toma la palabra y Alberto Cuadrado de Vox. Un grupo que piensa que todas las personas que vienen de fuera son personas peligrosas, personas que atentan contra nuestra seguridad, según ha dicho el señor Cuadrado, y personas que no van a aportar nada, nada más lejos de la realidad. Me gustaría ver al señor Cuadrado salir de este país porque no tiene sitio donde vivir, porque su vida corre peligro y que le traten como él está intentando tratar a las personas refugiadas que quieren venir aquí. Me gustaría verle en esa situación. No sé lo cree ni usted que me puede llamar a mí racista o una cosa parecida que le he intuido. Yo creo que todos somos iguales. Otra cosa es que estoy aplicando una ley y entienda lo que está ocurriendo. Si el centro es tan fenomenal y nos va a traer tanto dinero y no nos va a costar nada, pues en las negociaciones que tienen ustedes a nivel nacional, llévenselo a Vascogadas o llévenselo a Cataluña. Se lo van a agradecer porque les debemos, les debemos dinero. Pero me pongo en situación porque exactamente el viernes he estado con un venezolano y con un cubano que han salido huyendo del puñetero comunismo que usted representa. También ha sido rechazada la moción del Grupo Socialista respecto al seguimiento de las obras de la integración ferroviaria. Desde el actual equipo de gobierno, el alcalde Jesús Julio Carnero considera el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes una oportunidad única para la ciudad de conseguir el soterramiento. Por parte de los socialistas, su portavoz, Pedro Herrero, contestaba al actual alcalde que con discursos bonitos no se consigue el soterramiento. Esto no es palabrería. Esta es una oportunidad que se da una vez en la vida, que no se ha dado nunca y que la tenemos que intentar aprovechar. Todos los vallesoletanos, todos los vallesoletanos la tenemos que aprovechar porque nunca se había concitado la posibilidad de que el que ocupó este sillón y era alcalde. Lo ha dejado de ser y puede acometer desde el ministerio que le corresponde esa responsabilidad, haciendo los números y viendo los plazos que correspondan, esta actuación. Ha hecho usted un discurso muy bonito, señor Carnero, un discurso que vine repitiendo, pero ¿sabe lo que pasa? Que las obras públicas, como usted dice, no se hacen con discursos bonitos y por desgracia tampoco se hacen con voluntad política. Si dependieran de la voluntad política, hace muchos años que estaría hecho el soterramiento, concretamente en 2006, que es cuando ustedes prometieron hacerlo. Además, han aprobado las mociones para proponer medidas en materia de salud mental, para mostrar la solidaridad con las víctimas y familias afectadas por la ley del solo sí es sí, y la moción en defensa de la Constitución Española y la igualdad de los españoles. La Guardia Civil investiga a un hombre de Málaga por realizar un acceso ilegítimo al correo corporativo del Ayuntamiento de Canalejas de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, con el fin de redirigir documentos relacionados con la facturación. Los hechos se pusieron en conocimiento de las autoridades el pasado mes de junio, cuando el consistorio se percató de una estafa de casi 5.000 euros en el pago de un proveedor habitual. Y luz verde a la construcción de un parque eólico en los términos municipales de Valdenebro de los Valles, Villabarajima, Medina de Río Seco y La Mudarra, una instalación proyectada que tendrá una potencia de cerca de 100 megavatios y contempla la instalación de 15 aerogeneradores. Continúa la información regional en Viverradio. Viverradio, servicios informativos con María Cristóbal. El titular del día nos informa de que mientras en Castilla y León el presidente Alfonso Fernández Mañueco reclama al Central Infraestructuras y Medidas Sanitarias que solucionen la escasez de médicos con las réplicas de los socialistas regionales, Al sur del país tenemos un Partido Popular que alcanza pactos y la paz definitiva después de casi dos años de guerra política con Pedro Sánchez con un acuerdo sobre Doñana. La solución a los regadíos ilegales ha sido clave para alcanzar un consenso que Rivera y Moreno desgranarán hoy tras meses de tiranteces y negociaciones sobre el futuro del enclave. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado hoy en Salamanca las jornadas del 45 aniversario de la Constitución Española de 1978 y el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, organizadas por el Consejo Consultivo y la Universidad de Salamanca. Durante su intervención en este foro, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha reiterado su compromiso en la defensa de la Constitución Española y del Estado de Derecho frente a los ataques derivados de los pactos firmados para constituir el Gobierno de España. Unos hechos que, como ha iniciado, no son ideas de debate político, sino actuaciones que atentan contra el marco constitucional, destrozan los principios fundamentales del Estado de Derecho y tienen consecuencias en la vida de los españoles. Nuestra Constitución es muy valiosa y lo tiene que seguir siendo. Y debemos cuidarla día a día, porque la Constitución no está garantizada a perpetuidad. Siempre habrá quien quiera socavarla, retorcerla o incluso sepultarla. Es más, puede que además lo haga quien está dentro del sistema constitucional. En este mismo acto, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha admitido que este año hay una tormenta seria con el aparato eléctrico sobre la Constitución. Unos rayos que caen sobre el artículo 2, sobre la unidad de Estado y sobre la pereza política de no haber retocado algunos aspectos que quizá en otros años podría haberse hecho, ha comentado. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha respondido a lo que califica de «hay una carta para ti» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al Gobierno central, ya que a su juicio solo un desconocimiento absoluto de la realidad y la falta de trabajo y de gestión le lleva a la acción única y exclusiva de reclamar y pedir al Gobierno de España a través del envío de misivas a los nuevos ministros para demandar proyectos pendientes. Barcones ha señalado que esta es la única gestión que se conoce de la Junta, pero para su tranquilidad y la de los castellanos y leoneses, le recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a la comunidad 8.000 millones más que en el mismo periodo de los gobiernos del Partido Popular. «Se puede llegar a un punto tal como el que he visto, en eso hay una carta para ti del señor Mañueco que pide la digitalización, que pide la conectividad de Castilla y León. Creo que pisa poco el territorio de nuestra comunidad, porque si no hubiera descubierto que todo Castilla y León están abiertas, las zanjas ya muchas cerradas, para meter la banda ancha, la plena conectividad». Y en la misma línea se ha expresado el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, que le lanzaba esta pregunta a Fernández Mañueco. «Primera pregunta, ¿qué ha hecho el señor Mañueco con ese dinero? Porque si la gratuidad de las escuelas infantiles la paga el Gobierno de España, si la extensión de la banda ancha la paga el Gobierno de España, si las ayudas a la sequía las paga el Gobierno de España, si le han dado 8.600 millones de euros más, ¿qué ha hecho con todo ese dinero?» Los recién estrenados ministros de Transporte e Igualdad, Óscar Puente y Ana Redondo, respectivamente, se han despedido hoy del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Esta nueva responsabilidad en esta nueva puente la asume con la misma honestidad y dedicación que ha llevado a cabo en su ciudad, a la que tratará de ayudar en todo lo que pueda. Ha señalado y añadido, ojalá sea capaz de conseguir los objetivos que me he propuesto y que puedan ser equiparables a los que he conseguido durante los años en los que trabajé por esta ciudad. Redondo, por su parte, ha comenzado condenando el asesinato en Madrid de una mujer de 25 años y sus hijas de 3 años, de lo que ha responsabilizado a la violencia estructural machista. Asesinadas por la violencia estructural machista, y esto me implica muchísimo más y estas situaciones yo creo que son insoportables en una democracia avanzada como es la española. Somos una sociedad feminista, somos un gobierno feminista y esto no podemos tolerarlo. El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Benganzones, ha informado de la resolución de ayudas para impulsar la industria 4.0 en Castilla y León, que en un plazo de dos años alcanzan los 7,6 millones, que se destinarán a un total de 72 empresas de toda la comunidad, la única con cifras positivas en índices de producción de industria junto con Canarias, ha remarcado. Por parte del Gobierno de la Nación se nos niegan y se impulsan para otras regiones de España, lamentado y recordado que alguno de los objetivos de la Consejería para esta legislatura se centra en el aumento del número de empresas en el mundo rural y en la reducción de la asimetría en el peso industrial de las provincias. Las sociedades científicas de médicos de familia, pediatras y enfermeras de Castilla y León han denunciado de forma pública la realización de contratos a médicos sin la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pediatría y sus áreas específicas o acreditación correspondiente y solicitaron una reunión urgente a la Consejería de Sanidad para que sean escuchados. En un comunicado explican que se trata de una situación irregular que supone un desprestigio para la especialidad de medicina familiar y comunitaria y también la de pediatría, lo que consideran que genera una situación desmotivadora e injusta para los médicos y pediatras que están realizando la formación MIR en esta especialidad. Cada castellano y leones generó 454 kilos de residuos urbanos en 2021, un 2,2% más que en 2020 frente a los 478 de la media nacional, donde el dato se elevó en un 4,3%. La estadística sobre recogida y tratamiento de residuos del Instituto Nacional de Estadística indica que cada habitante de la comunidad generó cerca de 379 kilos de desechos mezclados en el segundo año de la pandemia, siete más que el año precedente. Siguiendo con la actualidad del país, casi dos años y la celebración de tres elecciones después, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central han enterrado el hacha de guerra y han firmado el acuerdo para regularizar los regadíos de la corona norte de Doñana en una polémica en la que se han involucrado desde la Unión Europea hasta la Unesco por afectar a Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha valorado como un avance histórico el acuerdo alcanzado con el Gobierno Central sobre medidas para el Parque Nacional y su entorno, el cual incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades, que ha firmado este lunes en Almonte con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, y ha defendido que ofrece una solución de consenso positiva para todos. Un acuerdo que pone fin a una difícil situación que se había enquistado y que estaba en riesgo el sustento también de muchas familias de la comarca y donde había que buscar una solución. Un acuerdo que concilia la protección de Doñana con el desarrollo económico y el progreso social que tiene que tener también esta comarca. Un acuerdo que demuestra que el diálogo funciona. El acuerdo, además, incluye una ayuda para los agricultores de la Corona Norte de Doñana que recibirán 100.000 euros por cada hectárea. El coordinador general de Bildu, Ornaldo Otegi, ha anunciado que no será el candidato al Endacari de la formación abertsal en las próximas elecciones autonómicas. Otegi, quien ha indicado que tenía la decisión tomada desde hace más de un año, ha aclarado también que no dejará la primera línea de la política, ya que se presentará el próximo año como candidato a ser reelegido como coordinador general de H. Bildu. El secretario general del PSOE en Andalucía y senador Juan Espada será el próximo portavoz socialista en el Senado en sustitución a Eva Granados. La decisión la ha adoptado la Comisión Ejecutiva Federal este lunes que además ha ratificado en su puesto al actual portavoz en el Congreso, el exlenda Cari Pachi López. El juez del caso del español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, fijó este lunes una nueva vista para el 12 de diciembre en la que la defensa presentará sus pruebas. Según han informado varias fuentes, en la vista de hoy la defensa no presentó la lista de pruebas como estaba previsto. Y el juez del Tribunal Provincial del Sur de Tailandia concedió una última ampliación hasta el 12 de diciembre, cuando la defensa y fiscalía tendrán que presentarlas. Las fechas del juicio contra el español no se conocerán hasta que se celebre esa nueva vista. Y esta es la actualidad de esta jornada. Les esperamos en la próxima parada informativa.